¡Gracias! ¡Gracias! Sé de la importancia de venir y vestir esta camiseta y más ni menos que el equipo más popular y más grande de México pero al mismo tiempo lo tomo con mucha alegría, ¿no? Sabedor, como te repito, de la responsabilidad de la que es venir y representar estos colores. Una novela se ha convertido en una pesadilla, ¿no? Y Ponce al frente para Rafa Márquez, que se monta y trata de jugar entre líneas y la tiene Rafa, saca disparos, se la desviene a Hugo. ¡Gol! 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 El momento de decir adiós llegó, algo a lo que se estaba resistiendo, pero la rodilla no pudo más. El momento de desesperación o de preocupación ya pasó, que fue cuando me tuve que volver a operar. Ya en esta última operación yo sabía que, que bueno, era una operación bastante, bastante invasiva, muy agresiva para la rodilla y que existía la posibilidad de, de no regresar, ¿no? O que existía un grado de, de que a lo mejor ya no pudiera jugar. Entonces, desde ese momento ya, ya, ya como que existe una parte en tu cabeza que lo vas inmigando, ¿no? Rafael Márquez Lugo se retira de las canchas, luego de 15 años de carrera profesional, en los que vistió las playeras de los Pumas, Chiapas, Morelia, Tecos, América, Pachuca, Atlante y la última, la del rebaño sagrado. El delantero dice adiós a una larga carrera en la que marcó más de 100 anotaciones y en la que acumuló cerca de 400 partidos en la máxima categoría, además de haber vestido la playera de la selección mexicana. Ahora, una desafortunada lesión que lo ha mantenido por poco más de un año, alejado de las canchas, lo ha obligado al retiro, sin embargo Rafa se va tranquilo y no se siente en deuda por la carrera que hizo. Pues en deuda no, porque he hecho hasta lo imposible, cuando estuve sano me entregué, cuando pude jugar, vi todo, en todos los entrenamientos, en los partidos que me tocó actuar, traté de hacerlo de la mejor manera y puse todas mis cualidades, todas mis posibilidades a beneficio del equipo, entonces en ese sentido no me siento en deuda. La pone al área, Márquez Lugo… ¡Gol, gol, 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 gol de las Chivas! Quinto jugador en la historia del fútbol mexicano en marcar un gol con ocho equipos diferentes. Al margen de esto, acerca al Guadalajara y mete a las Chivas en el partido. Sí, lo decían muy bien ahí en República Deportiva, Pablo, sí que bien aprovecha. Hay una confusión, se quedan pidiendo faltas, parados, esperan no escuchar el silbatazo. Luisito Pérez se la tira muy bien, aguanten, este día se la toca con la mano, es lo que buscan, que la baje al tirarse con la mano. Ni tardo ni perezoso, Rafa con la derecha cruzado. Un asunto delicado, ¿no? Ahí entre directiva y jugador. ¡Rafa Márquez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chivas! Se rompe el hechizo. Rafa Márquez Nudo encuentra su gol en esa portería que se le había negado En el arranque del torneo donde le anularon uno de los goles en la primera presentación En este estadio con la playera rojiblanca, ahora botó esa pelota Te echó a Jonathan Orozco, las chivas están ganando 1 por 0 a los rayados de Monterrey Al arco estoy seguro, no hay nadie esperando en el área Rafa Márquez de derecha, Ponce de zurda Y con esta, lo puede ganar el equipo de Guadalajara A ver, a ver, Rafa Márquez, gol ¡Gol! 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 Guadalajara tocando, es el Chapo El jugo al centro ¡Llega Márquez Lugo! ¡Gol! 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 Aparece Rafa Márquez ¡Gol! ¡Gol del Guadalajara! Servicio exacto Llega, cierra sin marca Rafa Márquez Lugo Había que calesear así Había que colocarla al segundo palo Así Guadalajara se estallaba la afición que está presente A usted detrás del televisor Y Chivas se encuentra así el frentazo Márquez Lugo para poner el 1 por 0 Las Chivas están ganando Hasta el momento a Tigres, Juan Pablo Romero Mira, apenas acabó de decir que tiene buenos rematadores Y Márquez Lugo es uno de ellos No fue pelota detenida Pero fue una acción en un servicio verdaderamente bueno Y acciones que se están disfrutando en el Clásico de Clásicos Tenemos la Phantom y tenemos la notación, Pietra ¡Y GOL! ¡De los Chivas! ¡GOL! En el tiro de media distancia Tiene el tiempo Hay un desvío Sin duda hay un desvío Pero el cañonazo de Márquez Lugo Fue tremendo ¡El gol! ¡Lo platicamos todo! Nuevamente Rafa Márquez Encuentra el espacio Sale por la pelota Ahí como que se quitan Me parece que es a Rocinay Tira y desvía la pelota Creo que es a Reyes Y bueno, nada que hacer para Hugo González Anselmo Alonso Mira ahí Márquez Lugo Y ahí el desvío Esparza Al Mendes Márquez de Rafa Márquez Lugo Que mete ¡Tiro! ¡GOL! 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 ¡Y amigo gol! ¡Con azo! ¡Azo! 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 De Rafa Márquez Lugo Que lo aprende De media distancia Es cierto que entra por el centro Pero Márquez Dugo Se tiene fe El gol Lo platicamos todos Nuevamente Rafa Márquez Se bota a recibir una pelota Le gira muy fácil a Diego Reyes Después tira de zurda Y me parece que Hugo ahora sí pudo hacer algo más Este es gol por México Vamos a ver primero Ahí viene Anselmo Ahí viene como la prende Le da al nivel de dos Agarra adelantado al arquero Pero es un golazo Apreverse de 30 metros y meterla ahí Es un golazo sin duda Alguna el que está haciendo es gol con causa TNP Seguros Televisa Deportes Gol con causa Movimiento en el área Aquí viene el servicio El remate Gol 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 De Chivas Se levantó Rafa Márquez Le ganó en el brinco a todos Se estrenan los clásicos Tapatíos Rafa Márquez Lugo Y ahí está La volvemos a ver Recibe cómodo El Chapo Sánchez Nadie sale a apretarle Concede Libertad Es el negro Sandoval Y después El remate muy bueno De Rafa Márquez En medio de dos Ahí le ganó el brinco a Cufré Adentro esa pelota Están las Chivas Ganando uno por cero Juan Pablo Romero Qué bueno es el remate Pero mejor es el servicio En este gol con causa El Chapo hace el recorte Y con perfil cambiado Ahí va Rafa Márquez Gol 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 Mucha técnica individual Grandes pases filtrados Ahí está Rafa Márquez Gol Gol De las Chivas Apareció Márquez Llegó La bajó como Deus Y la definió como crack Ante la salida de Federico Ganó la espalda Metió el picotazo Y así ¡Ay! ¡Ay! Doctor Impresionante Lo de Márquez Lugo El pase de Araujo Es increíble También Pérez Se confía Hay un momento En donde espejea A ver a Rafa Márquez Rafa Márquez Le gana la espalda Y lo más inteligente Es baja la velocidad Ya sabe Rafa Márquez Que ganó la posición No se vuelve loco Picotea Ya lo mencionas La pelota Esto nos habla De un Rafael Márquez Lugo Adulto Maduro En cualquier otra ocasión Sale Chivas Busca Sabá Mete ahí La cabeza basanta Le queda en el rebote Rafa Márquez Es certero Rafa Márquez Márquez Lugo Fabián Aunque haya terminado En gol Márquez vive un gran momento No se vuelve loco Busca su perfil natural Con la pierna derecha Anota ojo Una pelota que Monterrey En la salida De trámite De trámite Corral apoya Toledo, viene Luisito Loroña que termina por regalar el esférico Después Pérez, cuidado, Márquez ¡Gol! 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 ¡Gol de las Chivas! ¡Gol del Guadalajara! Rafa Márquez Lugo, atención El disparo de Pérez Aprovecha el rebote, la distracción Y adentro las redes se mueven Las Chivas antes del descanso Señor Medrano Acortan distancia Y tiene buena estatura Le puede ayudar en la pelota parada en contra en el juego aéreo Porque es uno de los aspectos que también está buscando Guadalajara Pero se puso interesante el partido en esta parte complementaria Chivas mejoró con el ingreso de este muchacho Fuentes Allá en la saga central Ganó solidez Tiene más dinámica Y Jaguárez El contragolpe Cada salida que hace rápido Hernández Tiene espacio Espinosa falla ¡Atención Márquez Lugo! ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! Las redes se mueven Al 64 señoras y señores Rafa Márquez Lugo Así la prendió Metió toda la zurda Esta vez imposible para el guardameta Hernández Falla Espinosa Aparece Márquez Lugo El mejor hombre de las Chivas en el partido Adentro Las Chivas han empatado el partido Señor Medrano Lo habíamos comentado Se veía venir, ¿no? Guadalajara era más que Jaguares Estaba dominando ¡Échale! ¡Échale Daniel! El árbitro pide que salga en el área El árbitro está por tirar Por pitar para que Rafa Márquez Lugo Tire el penal de Chivas El árbitro pita Rafa Márquez Prepara, tira ¡Gol! De Rafael Márquez Lugo Golazo de Chivas Golazo que lo mete a la pura esquinita, señores Rafa Márquez hace el primer gol de Chivas Aquí En el estadio Obni Live, señores Bien, perfecto Daniel Don Lucas Venga ¡Gol de las Chivas rayadas del Guadalajara! 1 por 0 Un penal inobjetable El cobro de Rafa Márquez Lugo Narrado por Dani Don Lucas Y ahí está el 1 por 0 Roberto Guerrero Yayala Muy bien ejecutado El séptimo gol en la campaña Para Rafael Márquez Lugo Yo podría decir Indudablemente el refuerzo Que sí ha funcionado En este partido Y se meten Por lo menos lo intentan también El meter presión Pero también meter ese apoyo Que necesita el Guadalajara Chapo Sánchez Lanzamiento Este es buena Este es buena De Márquez Gol ¡Gol! ¡De Chivas! Se rompe el maleficio Rafa Márquez Lugo Sacude, sacude Toda la mala vibra Y Rafa Márquez Está Anotando el primero En este partido Con este trazo Que llegó así Desde la mitad de la cancha A velocidad Perfecto El toque Del delantero Rojiblanco Y de esta manera Chivas está Ganando ya 1 por 0 Al Atlante Juan Pablo Romero Pues sí Así son los goleadores Aparecen Se había lanzado Capacucaracha Tremendo Sacando la pelota El colombiano Habrá Tiro penal A favor del Guadalajara Rafita Márquez Lugo Se va preparando Contra Jesus Crown Son 5 minutos y medio Parte segunda Señoras y señores Acá viene Acá viene El impacto El disparado Gol El Guadalajara Aparecieron los chivas Este es Rafita Márquez Lugo Que simplemente espera Que se mueva Corona Y le pega A lo 40 A lo Abreu A lo Francesco Totti A lo que usted me diga A lo fin El rebote L'opportunidad Para la Chile Gol Gol De la chiva La segunda pelota Que toca Rafael Márquez Apenas ingresó El terreno del juego Márquez solito Márquez define La chiva Al 21 De la parte complementaria Ganan 1 por 0 Raúl Pérez De que manera Tiene que venir el gol Ve nada más Pésimo despeje Defensivo Que se estrella En un compañero Si está adelantado Rafa Márquez Lugo Pero la pelota Viene de un rival Y claro No se marca Absolutamente nada Y Rafa Márquez Lugo Aprovecha El regalo Para conseguir La anotación 1 por 0 La polémica O no Es penal Y es para chivas El empate Y Rafa Márquez Lugo Está otra vez Diciendo A ver León ¿Se acuerdan de mí? El tiro Gol ¡Esto es el que va a ejecutar! ¡Esto es el que va a ejecutar! ¡Esto es el que va a ejecutar! Perfil cambiado Y en la línea de fondo Y tira un buen ser Y viene Márquez La silbatina del público Para meterle presión Al 7 de la chiva Aquí está Rafa Se prepara Se perfila Está Ibarra en la línea Dejar el tiro ¡Gol! 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 ¡Gol de Rafa Márquez! ¡Gol de la chiva! Rafa Sorte Y este es mi detalle curioso ¿Cómo se espera Márquez A celebrar con Fabián? No sé si sea Marco El cobrador Digamos titular En fin Lo cobró Márquez Y lo cobró bastante bien Él le hizo el gol a Pumas Por fortuito Pero después de un rebote Y aquí Muy bien patea el penal A la derecha de Ibarra Nada que hacer Fuerte A pesar de que se tira Hacia ese lado Pues es prácticamente imposible Cuando un penal Se ejecuta Con esta determinación Con esta técnica Como todos ya lo saben Es simplemente El oficializar La decisión de retirarme De dejar las canchas No ha sido No ha sido sencillo Fue una lesión muy Muy fuerte Muy grave La que tuve Y a través de un año De tratar de De recuperarnos Y de diferentes De cirugías Desgraciadamente Pues no se dio No se dio esta molestia Les agradezco a ustedes Prensa Aunque a veces me mataron Aunque a veces me Me alabaron Pero les agradezco Porque al final Sin ustedes Son también una parte Muy importante Del futbolista Les agradezco a Jorge Vergara En este último equipo Que estuve Porque confió en mí Me trajo al mejor equipo De México Que son los Chivas Yo lo dije muchas veces Que el fútbol No tiene memoria Es complicado Que el fútbol Tenga memoria Tenga recuerdo Normalmente es del día a día Y a mí Esta afición de Chivas Me demostró que no fue así Me demostró que a pesar De un año de inactividad De lesiones Siempre estuvieron presentes Entonces Para ellos Solo tengo Agradecimiento Agradecimiento ¡Gracias! 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 Gracias.